¡Suscríbete! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! ¡Suscríbete! ¿Dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! que te oigo muy atentado, aunque en el mundo no está. Aunque en el mundo nací muy feliz, nuestros ángeles más están. No me dejé asombrar, siempre subiendo mi amor, mi vida te despejo, porque dentro estoy. No me dejé asombrar, siempre subiendo mi amor, mi vida te despejo, porque dentro estoy. No me dejé asombrar, siempre subiendo mi amor, mi vida te despejo, porque dentro estoy. Yo soy tu ángel de música, en manos ángel de música. Y André, que estupenda fiesta, si aprueba el año más feliz. Qué gran gala, muy bien, digo a todo, amén. Bríndalas, con toda nuestra gente casualmente, no hay fantasmas sin nadie. No hay, no hay, si aprueba el año y no hay miedo. Carnaval, es Tacom49, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Se cambia la obra, por favor! ¡Jajajajaja! ¡Gracias! 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 En el Vestidor Fayer, continuamos vestiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos.